Hostia ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé Yo sé ver esto Tengo la leche ¿Qué pago pipí? Joder A ver Vale Ah, era una chocolatina Era un palo Era un palo Un palo de fresa Voy a meter la leche en un vasito Intronízate esto No No Mira qué cara Mira qué cara Mira qué cara Por favor, señora de Cleo Cambien a su modelo Por favor Estoy A ver Ya estoy ¿Cómo evita que las embarazaron? Jejeje Ah, estoy preparada Para realizar la prueba Traigo la varilla La prueba que le gustó Toma una muestra Es muy resistente Limpio y seco Como yo prefiero el recipiente ¿No? Sí, ¿no? Porque el pipí tiene que ser 5 segundos En el vaso de muy que se veinte Pero bueno Ah Pero no puedes mear en otros estúpidos A la varilla La varilla La tiene que acertar Dice que... Qué cara, macho Uy Estoy muy temperada por la mañana Te hacía falta Porque yo acabo de leer Que si también la prueba ya Decía que debía haberte venido a hacer la prueba de cualquier momento Me encanta ¿Qué hora es? La 8 de la mañana Pero es que llevo desde las 6 y media 8 de la mañana Y... Mi cara ¿Por qué? Está bien Ejito, ejito que no se nos vea la forma Estamos esperando ¿En serio? ¿En serio? ¡AH! 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 ون Tchajajajajajaja ¿Qué pasa? Jajaja ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Boris stronger! No te lo creo No te lo creo No te lo creo No te lo creo